El Padre de la Patria 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 Chuchur, malo fructo y dolor, me olvido de la patria y del embarcador. Se brinda con champán, que alegra el corazón, después se cancalera, un barrio por favor. Lolo, loco, shishu, malo fructo y dolor, me olvido de Dios como, que la más risuena Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!